Así es. Sí, sí, nosotros ya el gobernador decidió la regerarización, lo vamos a hacer lo más amplio a todo lo que corresponda, inclusive estábamos en estos momentos reunidos con la gente de Hacienda, viendo cómo se va a llevar a cabo la regerarización. El gobernador nos dio la orden de que avancemos en eso, así que bueno, vamos a hacer lo más amplio posible a todo lo que corresponde, inclusive aquellos que van a pasar a planta permanente, una vez que pase a planta permanente tienen nuestra promesa de que van a ser desrealizados también. Así que bueno, es un trabajo que es, que están a full en Hacienda sobre todo, así que bueno, vamos a ver cómo va a ir, vamos a ir resolviéndolo, pero creo que es una decisión importante que toma nuestro gobernador, que toma nuestro gobierno y que queremos cumplirla. ¿Ahora están reunidos con el gobernador, ministro? Estuvimos hasta hace cinco minutos, él se fue, tenía un ancho en el interior y bueno, nosotros seguimos conversando. Bien, ¿qué cantidad de empleados públicos se estima que entran en esta regerarquización? No, bueno, es arriba de cerca de 20.000, así que bueno, estamos, estamos trabajando, como les digo, haciendo todas las, para que salga bien la regerarquización y que realmente nadie queda afuera si le corresponde. Bien, ministro, ¿y esto implica un pago de retroactivos a 2021? No, 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 vamos a regerarquizar ahora y vamos a ver, no, no, no hablamos de retroactivo de, por ahora. Bien, ¿y a qué se refiere cuando hablan que se va a tomar en cuenta el 2021? Bueno, no, lo que pasa es que, yo le digo, hubo una regerarquización desde el 2012 en adelante, ¿no es cierto? Entonces, ahora hay que ver a quién le corresponde dos años, cuatro años, en cuanto a la regerarquización, pero nosotros 2021 es como cierre. Y cuando hablamos de escalafón general, ¿a quiénes estamos teniendo en cuenta en ese escalafón general? Bueno, la verdad, son muchos los que están, este, los que están en todas las listas, así que, como les digo, estamos, están trabajando a full en Hacienda, porque queremos que hacer cuanto antes toda esta regerarquización, que ya, inclusive, se viene hablando hace tiempo en nuestro gobierno. Ministro, y algo más para que la gente pueda saber, ¿esto desde cuándo se va a aplicar? Bueno, cuando termine de hacer la cuestión administrativa. ¿Y en cuánto tiempo se estima el trámite administrativo? No, no, eso va a ser muy rápido. Ajá, ¿muy rápido, 30 días, 60 días? Sí, 30 días, cuando más. Aproximadamente. Bueno, Ministro, le agradecemos un montón este tiempo que ha dispuesto para la radio. No, 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 por supuesto, a veces es necesaria la información a la población, porque queremos que realmente no haya, no se hable nada atrás de las paredes, como se dice. Bueno, si van a hacer falta algunos detalles más para poder tener... No, sí, hay que hacerlo bien, eso es lo más importante. Entonces, a veces, la urgencia atenta en contra del buen orden, ¿no? Pero queremos hacerlo bien. Bien. Y sobre todo porque es una decisión del gobernador, como le dije, de hacer esto, que es importante para muchos empleados del Estado, para muchísimos. Entonces, bueno, como nosotros veníamos proponiendo desde las paritarias, les dijimos, estamos cumpliendo ahora. Bien. Ministro, ¿hay intención de alguna otra mesa para tratar el tema de incremento salarial, teniendo en cuenta la crisis que se vive? Bueno, nosotros hemos quedado, cuando cerramos la humanitaria, la última reunión, hace cerca de 30 días, de que vamos a seguir conversando. O sea, el gobernador en su momento decidirá, dará la información, pero le quiero decir una cosa. No somos, no miramos para otro lado cuando vemos la inflación del 6,8, de la grave situación económica que hay a nivel nacional. Así que el gobierno está atento a eso y vamos a dar la respuesta que consideremos que es necesaria para todos nuestros empleados. Ministro, muchísimas gracias. Muy amable.